¡Oh, mística! No, señor, no se preocupe, no es nada extraordinario, todo es normal. ¿Usted es la cabeza del hogar actualmente? ¿Tiene cuántos años usted? ¿Me regala, por favor, su nombre completo? Usted vive en el barrio El Pozón, ¿cierto? ¿El estrato socioeconómico de allá cuál es? Uno. Estrato uno, muy bien, señor. ¿Usted es sexualmente activo? Señorita. Ok, ¿a qué edad empezó su vida sexual? A los 14 años, por ahí. 14 años, muy bien. ¿Cuántas parejas sexuales ha tenido usted? La verdad que no tengo esa edad tan preciso así. ¿Más de 5, más de 10? Con el que tiene. Muy bien, ¿usted usa métodos satinconceptivos, señor Mario? No, señorita. Ok, ¿si alguna vez usted ha tenido relaciones sexuales con otro hombre? No. ¿Nunca? No, no, no. Yo tengo mi senso bien definido. Me gustan las mujeres. Ok. Señor Mario, ¿usted ha practicado la zoofilia en alguna oportunidad? ¿La qué? Zoofilia, es tener relaciones sexuales con animales. Bueno, la verdad que me da mucho como pena contestarte esa pregunta, la verdad. Contéseme con confianza, no se preocupe. No, o sea, la verdad, pues que cuando uno, pues, en la juventud y eso, cuando estaba muchacho, sí. ¿Sí usted practicó la zoofilia? Sí. ¿Con qué animal? Con las burras, así como dijiste tú. Ajá, con que eres mamaburra, ¿verdad? Sí, qué, mi Vale, respete, Vale. ¿Mamaburra? Ah, me estás colgando, mamaburra, espérate ahí. ¡Oh, oh, qué pica! Aló, buenas tardes. Ah, 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 ah. Buenas comas, mamaburra. Eche, entonces que me vas a cogerme de pache, ¿ok? Mamaburra, ¿eh? Están preguntando por ti, mira, ve. ¿Qué? Güepio, papá, ¿a dónde vas a tu mamaba, qué pico? Eche, respete y güepio, respete. Mamaburra. Respeta, cari... Ah, me estás colgando. Espérate. Ay, mi mamaburra. Mamaburra, ni qué mierda, güepio. Mamaburra, es tu güepio, y eres tú. Caremon... ¿Vas a venir a decir que tú también no te mamaste en la burra cuando estabas pelado gran y güepio? ¡La verdad no! ¡Sofílico! ¿Qué? ¿Qué Sofílico? ¿Qué m*****? ¿Qué m*****? Este es m*****? Te lo voy a decir a tu mamá y a tu mujer que eres un mamahurra, ¿oíste? ¿Qué m*****? ¿Sabes qué es lo bueno, mamahurra? Que tengo todos tus datos. Te voy a montar toda la tarde, mamahurra, porque son de mi m*****. Sé cuántos años tienes. ¡Ah, me estás colgando! ¡Oh, bien pica! La culpa, ¿y entonces qué era, mi m*****? ¿No tienes a otra a quien j*****? Te voy a joder a tu mamá. Pero cógela con calma, que te voy a hacer una pregunta. Cógela con calma, cógela con calma. Que cógela con calma, ni que no, si me estás me vas a c***** y que mamahurra, ni que m*****. Pero yo... Pero oye, pero yo tengo culpa que tú te la hayas comió. Yo nada más te estoy preguntando... Una preguntita, la tuya, ¿cómo se llamaba? María Casquito, María Victoria... Se llamaba tu m*****, mi m*****, mi m*****. ¿Qué es ese? ¿Qué mi m*****? Espérate, vale mía. Mamahurra... Espérate... Espérate, que te quieren decir... Pero cógela con calma, que te quieren decir algo, oye. Escucha. Habla. Hu*****. No me estás colgando, espérate ahí. Oh, mi m*****. Ah, vale mía, ¿y entonces qué? ¿Me la vas a montar, me la toro y fue p*****? De c*****, ¿qué? Aló. Señor Mario, estoy tratando de comunicarme con usted desde hace diez minutos y no he podido. Ok, dime. Estaba vacilando. No, 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 no. Señor, ¿de qué me está hablando? Parece que hubo una pequeña interferencia de llamadas. No, no, no. Ahí me acaba de llamar un man, está diciéndome que mamaburra y vaina, ¿eso qué? Respete. ¿Por qué le dice así? Yo no sé. Ahí me, me, me está llamándome desde hace rato y disculpa por lo como te contesté, pero ahí se van a estar desde hace rato ahí. No, no, no. Parece que tuvimos una interferencia con la llamada, no tiene nada que ver con nuestra encuesta, señor Mario. Señor Mario. Dígame, que la estoy escuchando. ¿Podemos seguir haciendo la encuesta? Dígame. Señor Mario, ¿cómo se llama la burra que usted se c*****a? David te estuvo, ahora también te vas a poner como yo. Es que... M*****. M*****. M*****, tú m*****. Qué que mij. Tú m*****... Tú m*****, tú m*****, tú m*****. Donde está? Del glue. Mamaburra. ChTe llenas. No, no me vas a decirle mamaburra a tu mamá mar*****, no. Yo ju*****... Votaste el chupo Caíste Tú puedes ser la próxima víctima del kill Oh my god Tú puedes ser la próxima víctima del kill Si tu teléfono suena Piénsalo dos veces Porque puedes ser el kill Votando el chupo En Olímpica Estéreo